En el dispositivo que Samuel Protección Civil ha preparado para el día de hoy para la celebración del Maratón Popular, hemos atendido un total de 165 personas. De ellas, la mayor parte han sido atendidas en los puestos sanitarios avanzados que teníamos en diferentes puntos de la ciudad, tanto en la Casa de Campo como en el entorno de la Plaza de Colón, en la zona del final de la carrera. De esas 165 personas han necesitado traslado hospitalario 19, la mayoría por trastornos relacionados con deshidratación, mareos, lipotimias algo más leves que requerían observación hospitalaria y dos casos por traumatismos en miembros inferiores.